porque son más de 500.000 los regantes afectados y porque es algo de sentido común y que además es una reivindicación histórica del sector más pujante de nuestra economía, como es el sector agroalimentario. Y como no podía ser de otra manera, un Gobierno responsable y comprometido, como es el Gobierno del Partido Popular, tiene que mostrarse sensible ante la petición de un sector tan importante para nuestra economía como es el sector agroalimentario y, más concretamente, el sector de regadío. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Les anunciaba el siguiente punto del orden.